La Habana Estamos a 15 o 10 minutos de La Habana. Este lugar donde estamos ahora mismo es conocido por Ernest Hemingway y su obra El viejo y el mar. El color cojima realmente reúne todo lo que nosotros entendemos desde el arte multicultural. Es una necesidad de aportarle en el lugar donde estamos y con las herramientas que tenemos. En este caso es la organización, la pintura. No estamos encerrados en algo específico, sino que si tenemos que recoger la playa, ahí estamos. Son casi 400 metros de playa. Aunque limpiemos en algún momento y dejemos todo eso muy bonito, en dos o tres días vuelve a estar con plástico y esas cosas. Cojima sigue siendo una ciudad corregida por el tiempo y por el mar y por las situaciones y por el lugar geográfico y por las personas que no hacen por Cojima. ¿Qué podamos hacer? Somos artistas, pues vamos a darle color. Al principio sí, algunas personas estaban como que intrigadas. No sabían lo que estábamos haciendo. Cuando vieron que estábamos haciendo cosas bonitas, cosas simplemente para alegrar el alma, ahí fue donde empezamos a recibir el apoyo de los vecinos. Se le está dando color a un pueblo que está olvidado. Esto que estamos haciendo aquí en Cojima es historia porque nunca se había hecho esto. Quizás, no sé, de aquí a un plazo, vayas a ver tú, cinco o diez años, la playita Cachón Vuelve va a ser lo que era, que era una playa limpia, totalmente transparente, con arena, con muchos peces, sin contaminación de ningún tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!